Debido a que ya se está dando la venta de pirotecnia en el centro de Tuxepet, el secretario general del CACUP, Benjamín Tomás Mesa, dijo que ya solicitaron a las autoridades competentes que realicen operativos necesarios para evitar o bien para que haya una venta controlada de estos productos. Puntualizó que ellos como organización no dan permisos para la venta ni pueden sancionar a quien venda pirotecnia, por lo que solicitaron estos operativos. Como cada año siempre nos invitamos a que no traten de venderlo, pero sabemos que por la tradición muchos aprovechan también porque es un repunte en ventas para ellos. Entonces nosotros lo que hacemos cada año, mandamos siempre un oficio al área de comercio, a la Serena, a Proyección Civil, donde nosotros les informamos que nosotros como alianza de comerciantes ambulantes no avalamos la venta. La verdad es que no tolgamos el permiso de que vendan pirotecnia. Tampoco podemos obligarlos a no vender porque no somos esa parte sancionadora, pero pues los invitamos a ellos a que hagan recorridos. Por ejemplo, en el caso de comercio, ellos como los primeros que son los responsables del área de venta, también Proyección Civil, para que ellos constantemente estén vigilando. De que, bueno, en otros años lo que ellos hacen, pues les piden que se meten a la mano las cosas de seguridad por el botiquín, el extinguidor, la arena que tengan ahí, una cubeta de agua, para que en caso de que cualquier, si hay algún tipo de incidencia, pues rápido puedan controlar. Entonces, a medida de eso, nosotros, hecho el día de ayer, ya fuimos a entregar el oficio al comercio. Vamos a hacer también a llegar apenas a la Serena, a Proyección Civil, también a Presidencia, para que también estén enterados. Al momento, dijo que ya tienen detectados unos 10 vendedores informales adheridos a su organización con venta de pirotecnia. Sin embargo, aseguró que son más de otras organizaciones y hasta comerciantes formales quienes también venden, por lo que buscan que esos operativos sean parejos. Este control en la venta de pirotecnia se ha dado con más frecuencia desde el año 2015, cuando la noche del 24 de diciembre se suscitó un incendio que dejó como saldo pérdidas materiales, tanto en el comercio formal como informal. Situación que ha obligado a las autoridades a controlar lo mayor posible la venta de estos productos. Con edición de Daniela Vendaño, para TVBus, Dora Timoteo.